Estoy seguro que fue Alfredo. Estoy seguro. ¿Quién más podría haberlo hecho si le estorbaba a mi mamá? Quería sacarla del medio, quería eliminarla. Mi amor, por favor, trata de mantener la calma, tranquilo. Míralo. Es que míralo ahí, hablando por teléfono. Cínico de mierda, no le creo nada. Escúchame. Mira, hay muchas cosas que nosotros todavía no sabemos. Seguro va a haber una investigación. Brian está preso. Tranquilo. ¿Te das cuenta que mi mamá se murió? Y que la asesinaron. Y que yo podría haberla cuidado, pero no hice nada. Ya, no te sientas culpable. No es tu culpa. No, no hay nada. Claudio. Lo siento mucho. Gracias. Pero no quiero tampoco estar dando pena. Yo debería ser fuerte ahora. Me duele mucho verte así. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Esto es como una pesadilla. Ya. Ya, socorro. Te lo agradezco. Te encargas tú de todo, entonces. No, terrible, terrible, terrible. No, no, no. Con Selena hablo yo. ¿Ya? Ok, gracias. Chao. Creo que deberías ir a hablar con Claudio. No está bien. No, en este momento yo prefiero preocuparme de Selena. No soy el más indicado para calmar a Claudio. No me quiere ver. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Nosotros vinimos a ver al Brian. Nos dijeron que estaba preso por homicidio. ¿Ustedes saben algo? A ver, mi amor. Mi amor, no es fácil para mí decirte esto. En realidad... Nadie está preparado para esta noticia. ¿Qué pasa, Claudio? ¿Por qué estáis así? ¿Qué pasó? Mi amor. ¿Y mi mamá? Mi amor, tienes que ser fuerte. Antonia murió. La asesinaron. ¡No! ¡No! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Mi mamá, no! Tranquila. Deje tu mensaje en el buzón de vos. Alfredo. Soy yo. Supe que asesinaron a Antonia. Y espero que no haya sido usted. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo no lo voy a seguir ayudando. Así que no me busque más. No me llame. Y si se le ocurre tocar a mi hijo, yo le juro que cuento toda la verdad. Que usted mató a Ana y a Bruno. ¿Estamos? Mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué? Mi amor, no, 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 no te acerques a ella. No la toques. A ver, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Yo entiendo que quieras desquitarte con alguien. Yo también quiero hacerlo, pero eso nos va a traer de vuelta a Antonia. Brian está preso y estamos esperando aquí una versión oficial. A ver, Brian no hizo nada. Si dices, te vas a hacer una cuestión así. Calmémonos, por favor. Selena, vamos a estar bien. Nosotros vamos a estar contigo. Lo siento bien. A ver, ¿qué está pasando acá? Julio. ¿Por qué estás esposado? Yo no he hecho nada. Soy inocente. Julio, no puede hablar de este momento. A ver, ¿tú tienes algo que ver en el asesinato a Antonia? Tú sabes que yo no soy culpable de ese asesinato. Mira, si tú le hiciste algo a Antonia, te lo juro que... A ver, señor, ¿se calma o se va? Julio, ¿qué está pasando? No entiendo. Julio, vamos. Andando, vamos. ¿Pero por qué estás preso? No lo sé, no lo sé. Pero tranquila. Esto se va a resolver. Yo estoy contigo. Estoy aquí. Ya. Charito. Dígame. Te vas a tener que hacer cargo tú de los trámites, por favor. Porque yo no me siento muy bien. Mira, hay que pedir servicio de café y de flores para... Para el velorio. Ay, qué terrible. Mis pobres niños. Te juro que encuentro demasiado terrible lo que pasó. Doña Socorro, no se preocupe. Yo voy a tener todo listo, ¿ya? Gracias, Charito. Gracias. Gracias. Ay. 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 Alfredo Soy yo Supe que asesinaron a Antonia Y espero que no haya sido usted Escúcheme bien lo que le voy a decir Yo no lo voy a seguir ayudando Así que no me busque más No me llame Y si se le ocurre tocar a mi hijo Yo le juro que cuento toda la verdad Que usted mató a Ana A él y a Bruno ¿Estamos? No ¿Y tú qué estáis haciendo aquí? Estoy aquí por una equivocación ¿Y qué equivocación hiciste vos? La misma que tú me imagino Estaba acusando de haber matado a Antonia Díaz ¿Quién es? Esa Era una trampa No fui yo que no mataba a nadie A ver Júrame No vas a llegar al fondo de todo esto No estaba incondicionada de pedirme nada Pero tú no podías confiar de mí ¿Cómo no te das cuenta? A ver que quiere justamente esto Separar no Lo siento Yo a la Antonia le tenía harto cariño No era una mala mina Yo la aprendí a conocer Era víctima de su propia vida Igual que yo Yo sé que tú estás de aquí Porque te encontraron en su casa Cuando la mataron Pero Pero yo sé que tú no fuiste ¿Y tú? A mí me pillaron carné En la casa de Antonia Y otras cosas ¿Qué haces tú carné ahí? Fuiste a ver a Antonia Te estoy diciendo que no Fue una trampa Eso Puros condoros Se mandan los radios Mientras tanto El asesino anda matando gente No lo puedo creer No puede ser Antonia está muerta No me entra en la cabeza Te lo siento Tenés que estar tranquilo Tomo No estoy tranquilo Estoy hecho miliarda Esta cuestión me tiene mal ¿Cómo los rati no van a encontrar al asesino? ¿Cómo pueden hacer las cosas tan mal? Yo no la maté Yo no soy un asesino La persona que mató a A Antonia Y a Nahí Es Alfredo Labasca No sé cómo Pero hay que desemmascararlo Antes que me te ayude No sé cómo